Tras el paro de labores que mantienen desde el miércoles pasado alumnos de la licenciatura en entrenamiento deportivo para denunciar irregularidades en la administración del director de esta facultad, Juan Velasco Calderón, el rector de la UAPJO Eduardo Martínez Elmes aseguró que el proceso para la investigación por las acusaciones ya se está realizando. Quiero además decirles que en estos momentos para atender la queja de los jóvenes se están realizando tres procesos de investigación, uno ante la Defensoría de los Derechos Universitarios, uno más ante el abogado general y también un propio proceso que presentaron los propios maestros ante el abogado general. Entonces ha habido atención, ha habido respuesta, nosotros lo hemos invitado a la diálogo, incluso el día de hoy mismo está la mesa puesta para que a la 1.30 aproximadamente de la tarde puedan acudir a mis oficinas y mediante diálogo abierto podamos platicar. Hay una queja por un tema de acoso laboral y por un ejercicio indebido de funciones por parte de un directivo. Mientras que no haya resolución, se presume que son inocentes. Martínez Elmes aseguró que el pliego petitorio de los estudiantes ya se atendió, pero la salida del director de esta facultad no será posible ya que su periodo administrativo no ha concluido. Agregó que las investigaciones para las denuncias llegarán hasta las últimas consecuencias, pero habrá sanciones para alumnos que no regresen a las aulas. Quisiera reiterar el compromiso de que la investigación va a llegar a sus últimas consecuencias. Nosotros no tenemos coto de impunidad, tenemos la prioridad y la prioridad por supuesto que son los alumnos y si hay una queja tenemos que vertir ahí los elementos para poder tomar la sanción. Pero si los estamos instando en caso de que no haya una respuesta, pues tendremos que también tomar las medidas legales que corresponden. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.